Instrumental Faito 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 Andrés 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 ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Entretenido También no entró La discoteca pero ya que afuera hay un ambiente especial. Hoy día con mucho Ache, recordando los tiempos de Mecano. Así es, vamos a disfrutar entonces una noche espectacular, ¿ah? ¿Cómo estás, querida amiga, tanto tiempo? Bien, muy bien. Cuéntame, ¿cuál es la expectativa para el día de hoy en Play El Carpe? Muchas, que todos bailen y lo pasen bien. Ahora somos la Vivi con nosotros y... ¿Qué te parece la recibida del público expectante que te está esperando a la Fue de Play El Carpe? Bien, o sea, yo creo que Ache está casi como en el ADN ya de mucha gente y me encanta, me encanta que aún la gente baila y ponga Ache en matrimonios, en cumpleaños, hasta el 18 de septiembre he escuchado Ache. Entonces, nada, que la gente disfrute, lo pase bien. Yo creo que con tanta tragedia que hemos tenido en los últimos días, yo creo que un poco de alegría no está de más. Lo encuentro acá con el hombre más codiciado para todas las Rancaguinas de Play El Carpe. ¿Cómo estás, Bruno, esta noche? Muy bien, muy bien, contento, feliz una vez más aquí en Rancagua, con ese público maravilloso que siempre nos recibe increíble. Hay mil, mil solteras esperando de ahí en la vista de Play El Carpe. ¡Oh, no! Qué casualidad, mijitas ricas, porque yo también estoy solterísimo. No, yo creo que tienen que sacar la bolera. ¡La bolera! Tengo que buscar a la mujer de mi vida que me saque la bolera esa noche. Esta noche en Play El Carmen, Bruno, vas a ganar a la mujer de Celaya a Brasil, compadre. Seguramente me voy a llevar a Brasil, pero antes me voy a llevar a mi casa aquí en Santiago, ¿ah? A todas las mijitas ricas de Rancagua, a toda la gente de Rancagua, muchas gracias por el apoyo, gracias por el cariño y nos vemos pronto. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pensou que me enganou. ¡Oh, no! 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 Volta a Rodaldez